Esta estación de servicio Shell, ubicada sobre Jimmy Carter Boulevard, cerca de la Interestatal 85, es una de las tantas estaciones de servicio que se encuentra sin combustible en estos momentos. El propietario adentro me dijo que estarían esperando el camión que lo suministra este próximo martes, pero no están seguros. Este representante de la agencia AAA dice que el problema es que la tubería que transporta la gasolina desde Texas hacia otros cinco estados se rompió. Esta tubería es más de 5.500 millas de tubería y es de la ciudad de Houston a la ciudad de Nueva York. Un representante de la compañía Colonial Pipeline dijo a Telemundo Atlanta vía telefónica que tuvieron que mover la gasolina a la línea de transportación 2, ya que la línea 1 se rompió. Y se percataron de eso hasta el 9 de septiembre, cuando ya se habían derramado más de 250.000 galones de combustible. Mientras tanto, el impacto ha llegado a los consumidores en Atlanta y en todo el resto de Georgia. Emilio Romero dice que hasta hoy intentó llenar el tanque de gasolina y se dio cuenta de la crisis. Pues la verdad no sé, porque apenas hoy es el primer día que... Entonces no tengo ni idea de qué esté pasando. Las gasolineras en donde mayormente se reportan quejas por falta de combustible son Quick Trip y Kroger, mientras otras compañías ofrecen la gasolina especial y regular a sus consumidores, pero por momentos. No puedo encontrar gasolina en ningún lugar. Yo vivo en Gainesville y no hay ninguna de gasolinas abiertas. Todo, todo, no gas, no hay nada. En esta shell, este conductor estaba preocupado ya que desde que salió de su casa en la ciudad de Gainesville, no había podido llenar el tanque de combustible. Me llené de gas hoy en la mañana, regresé para la tarde a agarrar algo, ahora ya no hay. Algunas estaciones de servicio tienen combustible, este se agota pocas horas después. Y es que la compañía que transporta el combustible no ha podido abastecer a las terminales de distribución totalmente desde que se rompió la línea, por lo que el horario de distribución de los camiones se ha retrasado considerablemente. Tras el estado de emergencia decretado por el gobernador el sábado, los camiones cisternas que transportan el combustible ahora pueden hacerlo a cualquier hora sin estar sujetos a limitaciones de horarios. Por otro lado, el gobernador Nathan Deal, en una orden ejecutiva girada hoy, advierte de sanciones si las gasolineras aumentan los precios de los combustibles para tratar de obtener ventajas. El propietario de esa gasolinera dijo que no tiene idea de cuándo el camión de combustible llegue de nuevo. Por otra parte, se refirió al aumento de los precios en otros lugares. No es justo, dice, aprovecharse de las personas en esta situación. Pero sobre la prohibición del aumento de los precios del gobernador, eso es lo que creen algunos. No va a servir nada si no hay gas. Las autoridades dicen que el servicio podría empezar a normalizarse en las próximas horas, el martes o el miércoles. Sin embargo, habrá que esperar si esto sucede así. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.